¡Suscríbete al canal! 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 Simple, 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 simple. Siguiente paso. Vamos a cruzar atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me pongo de perfil para que se vea más fácil. Sin cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Mete cadera si quieres. Libera hombros. Con gana. Un, tres, dos. Principal. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser cuatro con la derecha. Cuatro, tres, dos. Quédate. Y cuatro, tres, dos. Izquierda adelante. Y alterno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quédate. Derecha y alterno. Ocho, siete, cuatro. Quédate. Cadera, cadera, cadera. Izquierda. Alterno. Ocho, siete, seis, cinco. Quédate. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Derecha. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Tres, tres, dos, izquierda. Y. Quédate. Cinco, seis, siete. Quédate seguido aquí. A la calle. Esto se lo dedico a Noemí, mi prima. Que le encanta lo de. A la calle. Le gusta mucho a ella salir. ¿Qué outfit más chulo? Me dice mi era Celi Bella. Bueno, luego os comento. Os pongo en la descripción todo lo que tengo puesto. Todo barato. Además. Ay, qué rico. Mira, mira lo que tengo aquí. Esto es un gatito de plata. Que cuelga. Que me regaló Araceli el verano pasado en el parque. Antes de una clase de yoga. ¿Cómo estáis? Vamos con la siguiente canción. Que esta ya más o menos la conocéis. Pero hoy vamos más paso a paso. Para la gente principiante. Step izquierda. Step derecha. Y step delante. Detrás. Y de nuevo. Un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quédate. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. De nuevo. Y. Otra vez. Y ahora puedes, en vez de quedarte aquí, avanzar e ir atrás. Otra vez. Y. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Páralo. De nuevo todo. Si quieres, metes brazos. Con brazos. Es más dramático. Y. Y puedes saltar si quieres. Y puedes saltar si quieres. No es necesario. Otra vez. Una vez más. Quédate. Dobletapa izquierda. Por detrás, por delante. Y derecha, por detrás, delante. Y ahora, si quieres, aceléralo. Tap, tap, corro, corro. Tap, tap, corro, corro. Y si quieres, mete brazos y cadera. Puede ser que sigas aquí. ¿Vale? ¿Sí? Principio. Juntamos todo. Dobletapa. Corre. Corre. Principio. Tap, tap. Corre. Tap, tap. Y quédate. Tap, tap. Principio. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. ¡Aplausos! 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 Casi me caigo con la punta del pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Casi me caigo con la punta del pie! ¡Oh! ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¡Guau! Pues si te gusta la clase, dame un like, suscríbete, dale a la campana, mire que muchacho también está pidiéndolo, y sobre todo compártelo para que me ayudes a conseguir mil suscriptores, ¿vale? Cuento contigo, porfis. Bueno, seguimos. Merengue. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si quieres, cadera. Ahí están mis canales. Un, dos, tres. Y un, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Un, dos, pa, pa, pa. Sencillo a la izquierda. Derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Derecha. Izquierda. Y crazy. Samba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Crazy a la derecha. Y cadera. Cadera. Samba. Tres, dos, uno. Y un, pa, 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 pa. Tres, tres, cuatro. Y. No hay que saltar si no quieres. Puede ser aquí. No te preocupes que no lo hagas como yo. Poco a poco. Crazy a la izquierda. Cadera. No es fácil esta coreo. Samba. Con las veces que entráis es como lo aprendéis. Y samba. Tres, dos, un. Tres, dos, un. Fíjate. Uno, dos. Un, dos. Un, dos. Y. Pa, pa, pa. Fuera. Tac, tac, tac. Como antes. Es muy divertido. ¡Sí! Y. Es una fiestecita pequeña el viernes. Y si te pones en la casa, tu pañuelo en la cabeza. Más todavía. Crazy. Y. Samba. No importa que yo vaya a un lado y tú vayas al otro. No te preocupes. Y samba. Tres, dos, uno. Y. Samba. Ay, que sí. Es divertidísimo. Qué ricas sois. Bueno. Encanta que me escribáis entre canción y canción. Me encanta ver vuestros comentarios. Me encanta. Me encanta. Y os contesto cuando lo puedo leer en mi pantalla. Bueno. Nos vamos. A Cuba, me parece. Vamos. Número. Ahí. Step. 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 Uno, cha, cha, cha. Puede estar aquí. Cha, cha, cha. Puede estar aquí. Cha, cha, cha. Derecha. Izquierda. Un paso a la derecha. Y uno a la izquierda. Y nos vamos atrás redondo. Derecha. Izquierda. Y nos vamos atrás redondo. Derecha. Izquierda. Cha, 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 cha. Primero derecha. Uno, dos. Uno, dos. Un paso a la derecha. Y uno a la izquierda. Fácil. Uno, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro más. Cuatro, tres, dos, y. Cuatro, tres, dos, uno, y. Ok. Step. 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 Tus ojos. Suelta las caderas. Mueve tus hombros. Y volvemos con cha, cha, cha. Primero derecha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Step. Step derecho. Redondo atrás. Derecha, izquierda. Mira mis caderas como hacen un semicírculo. Cha, cha, cha. Y. Atrás. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Derecha. Un, dos, tres. En el medio. Cuatro. Tres. Dos. Derecha. Derecha. Izquierda. Si quieres más. Saque. No es necesario. ¿Ok? Ok. Quédate. Step up. Abre. Empuja unas paredes imaginarias. . Para ti. Tres. Well, can you do? Hay uno. Champ duro. ổman t ¡Ya te lo sabes! ¡Y fácil! ¡Derecha! ¡Al centro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Más intenso! ¡Derecha! ¡Se acaba! ¡Bien! Además se sube el cardio. Voy a tomar un poquito de té frío que tengo aquí con hielo. ¡Ay, está buenísimo! ¡Bien! ¡Vamos con lo siguiente! ¡Bien! 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 y paso, si quieres brazo, hana, ok fíjate, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y si quieres metes el codo, del mismo lado al que vas, bounce, si quieres, sun is shining, brilla el sol, que rico, está brillando, fíjate, 1, 2, y al lado, derecha, ahora izquierda, 1, 2, derecha, al lado, izquierda al frente, doble, y al lado, si quieres metes brazos, y nada, izquierda, y rapaparada, derecha, izquierda, y fíjate, 1, 2, 1, rodillas suaves, o metiendo el codo, o bounce, derecha, doble, 1, 2, al lado, izquierda, frente, al lado, si quieres con brazos, izquierda, izquierda, más, to the rescue, here I am, fíjate, si no puedes saltar, 8, 7, 6, 5, 3, 2, y 8, 7, 6, de nuevo, a ver esta, doble, izquierda, sin salto, 8, 7, 6, 5, 3, 2, y 8, 7, 6, 5, 3, 2, y 8, 7, 6, 5, 3, 2, y doble derecha, izquierda, sin salto, y voy a acercar para daros un beso, para que me vean lo sudada que estoy, se ven todos los lunares, eso es al natural, eh, tengo brillo, aquí, un poquito de colorete, me has cambiado de cabrón, está bien ahí, y que más, más nada, uy, qué me han subido, uy, Dios mío, chiquito, ven, vamos a despedirnos, vamos a decir, mi amor, ven, ay, 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 ven, no, chiquito, no quiere despedirse de cara a vosotros, ese que está enfadado con vosotros por algo, diles que te den el like, mi amor, no, mira la cara de bravo, dame un like, dame un like, suscríbete, escribirme, decirme qué queréis qué os apetece hacer qué ritmos queréis aprender porque esta clase de los viernes va a tener diferentes cosas, no solamente baile sino que vamos a escoger el viernes para hacer cosas más principiantes y que mucha gente que quiere aprender desde cero tenga la posibilidad también, así como hemos nosotros pasado por esa parte de principiantes Tienes patreon.com barra en forma con Ale si quieres colaborar conmigo y si puedes y si no puedes no te preocupes, yo lo que quiero es que sigas viniendo a las clases, solamente si puedes y quieres colabora, por lo que me interesa es que vengas a mi clase, que la compartas con todo el mundo para que más gente se suscriba con tu ayuda puedes colaborar conmigo si tienes mi número de teléfono a través de Bezoom que es muy fácil, es directo y buen fin de semana un abrazo grandísimo espero que hayáis aumentado un poquitín en el cardio en estos 25 minutos que os sintáis mejor, que hayáis sudado que os deis una duchita rica toméis agüita fresca y descanséis para pasar un buen fin de semana os mando muchos besos